...y de las familias de nuestras colonias. Te pedimos Señor para que esta gran fe que tenemos nosotros en este Jesús de la buena esperanza sirva para mejorar nuestras vidas, de nuestras familias y que esta procesión sea para el bien de todas nuestras colonias. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase que por todas las familias de la conciencia. Danos hoy a nuestro Padre cada día, perdóname nuestras conciencias. En la vida nosotros nos mandamos a tu reino. Ven, no te debes caer en el cielo, no te debes caer en el cielo. Amén. También a nuestra Madre la Virgen María, que nos acompaña así como está acompañando a Jesús y así como la tenemos también en nuestra anda, acompañando en el sufrimiento, pero también en las alegrías, a su Hijo. Dios te salve, amén. Amén. Gloria al Padre, a la Iglesia, a la Iglesia, a los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga y que nos acompañe. Amén. 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 Amén.